Gracias por vuestra asistencia. Y bueno, en esta edición de la feria, nuestra séptima participación, queremos ofreceros una obra que creemos que está de plena actualidad, como podéis apreciar en el título, Después del virus, el renacimiento de un mundo multipolar, de Boris Nath, un autor serbocroata, quizás poco conocido aquí, en el mundo hispano, vamos a decir, pero con bastantes traducciones de su obra en países centroeuropeos y del resto de Europa. Boris Nath, al cual ya hemos presentado en otras ediciones, es un escritor, ensayista y mitólogo balcánico, de origen balcánico. Es el cuarto libro que publicamos de su autoría, y en este caso, a diferencia de otros anteriores, digamos que el autor se ha atrevido a penetrar un poco en el mundo de la geopolítica, siempre complejo, un mundo que muchas veces nos ofrece visiones algo distintas de las que nos pueda ofrecer otras disciplinas, como por ejemplo la historia, o como la que nos puedan ofrecer, por ejemplo, no sé, desde el mundo periodístico, y otros ámbitos. Y bueno, el punto de partida, digamos, que utiliza el autor en esta obra, es, bueno, lo que hemos venido sufriendo desde hace unos años, la llamada pandemia del COVID-19, que, bueno, alteró el mundo en el que vivíamos hasta ese momento, pues de forma trágica, y digamos que también definitiva, en el sentido de que se perdió de alguna manera, pues ese mundo anterior, o, como lo diría, ese mundo quedó, pues, quedó atrás, y al quedar atrás, pues, digamos que se abrió un nuevo horizonte, nuevas posibilidades, y aquella estabilidad que había caracterizado, entre comillas, lo de estabilidad, porque tampoco podemos hablar de una estabilidad, pero, bueno, podríamos hablar de de un cierto orden mundial, quedó atrás, y con él, pues, también, pues, ciertos principios, digamos, un cierto marco, pues, a nivel, digamos, de criterios y de normas, bajo un liderazgo muy claro, que era la hegemonía que ostentaba Estados Unidos, hasta entonces, y era una hegemonía que ostentaba, pues, en varios ámbitos, prácticamente, pues, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito del ocio, porque, más o menos, todos estamos impregnados de la cultura estadounidense, en mayor o menor medida, y en ese sentido, pues, también, sobre todo, en la política internacional, porque no podemos olvidar que Estados Unidos era quien marcaba a los derroteros de la política internacional, y se erigía, incluso, como estandarte moral en el mundo, y su criterio prevalecía, pues, a todos los niveles. Ahora, en ese mundo, de algún modo, pues, podemos decir que, si no ha desaparecido, se está desintegrando, o se está desmoronando, y a partir de ahí, pues, solamente queda una alternativa, y es la que impone la propia lógica de la historia, es decir, la construcción, pues, digamos, de un nuevo orden mundial, bajo otras premisas, quizás con otros actores, con otros protagonistas, y quizás, también, pues, bajo unos parámetros muy diferentes a los, o unos patrones muy diferentes a los existentes hasta el día de hoy. Entonces, en términos de Boris Nath, por ejemplo, nos dice muy claramente que vuelve la historia, esa es una de las frases, además, que se repite con recurrencia en su obra, y que también, pues, volvemos a la geopolítica, al choque de las civilizaciones, es decir, ya no hablamos de una civilización hegemónica que, digamos, que impone su criterio y sus normas al resto del mundo, sino que, a partir de este momento, aparece algo que, quizás, pues, aquí en Occidente, acostumbrados, pues, a herirnos, incluso, involuntariamente, no depende de nuestra voluntad, evidentemente, pues, a este discurso hegemónico marcado por los Estados Unidos, pues, puede generar, incluso, cierto temor, cierto escepticismo, también, e incluso, pues, la noción o la idea de fracaso, de fracaso a nivel de civilización, incluso. Entonces, en ese sentido, pues, el libro de Boris Nath no es que pretenda ser una guía mágica, ni que pretenda, pues, imponer un discurso o ejercer, pues, de guía profética de lo que va a ocurrir en un futuro ni a corto, ni a medio, ni mucho menos a largo plazo, sino que, más bien, podríamos decir que lo único que hace es descubrir nuevas vías, nuevas orientaciones, de acuerdo con una serie de contextos y de situaciones que ahora mismo, pues, son totalmente novedosas y lo que hace el autor, pues, es un poco, pues, establecer hipótesis y un discurso que tiene un carácter totalmente provisional, porque podemos decir que esta obra de Boris Nath es un libro abierto en toda regla, está por construirse, es un ciclo histórico que nosotros, nosotros mismos, estamos siendo testigo de él y lo estamos viviendo en primera persona. Y esa es un poco la particularidad que tiene esta obra, es decir, no trata de adoctrinar, no trata de imponer una visión hegemónica como la que existía hasta ahora y era aquella que prevalecía por parte, pues, de Estados Unidos, sino que es una historia y es un escenario que está por construir, que está por hacer. Sí, luego también pone dentro del tablero de juego a algunos actores que estaban totalmente desapercibidos para el mundo occidental, es decir, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Europa del Este, en lo que es la invasión de Ucrania, a muchos de nosotros nos ha pillado desprevenidos, pero sin embargo esto ya era algo que se estaba cociendo desde hacía mucho tiempo y que por el hecho de no conocer a estos actores ni saber que estaba pasando en detalle por esas zonas, no hemos sido capaces de predecirlo, de la misma forma que hemos sido testigos de cómo Estados Unidos se marchaba con el ralo entre las piernas de Afganistán recientemente. Siendo una potencia tecnológica militar muy superior, ha tenido que huir delante de unos cabreros que los ha hecho la pedrada. Digamos que hay una serie de signos y de evidencias que marcan de algún modo el retroceso del liderazgo de Estados Unidos en el mundo y eso es una evidencia que nadie puede negar. Hay otro elemento que hay que tener en cuenta digamos a nivel informativo que es que este libro está elaborado a partir de una serie de artículos que el autor Boris Nath elabora entre los años 2017 y 2022. Es decir, son una serie de bloques porque el libro está articulado en bloques concretamente en siete y en los cuales cada artículo es un poco fruto de ese momento de las dinámicas geopolíticas y de las atmósferas desarrolladas en ese momento pero sin embargo lejos de constituir digamos una discontinuidad representa más bien lo contrario hay una armonía hay un hilo conductor en la obra que permite pues hilvanar esos bloques y armonizarlos pues a partir de principios de ideas como por ejemplo el que estábamos comentando acerca de de esa merma en el liderazgo mundial de Estados Unidos luego también hay otra parte que me parece fundamental y es el concepto de Occidente es un concepto que aquí desde el mismo Occidente nosotros como personas que hemos nacido nos hemos desarrollado y nos hemos formado en el denominado Occidente pues no lo percibimos pero digamos que Occidente no representa al mundo entero representa solamente una parte un bloque geopolítico podríamos decir ya que estamos dentro de este terreno y en ese sentido Boris Nath nos invita a una reflexión profunda acerca de ese Occidente de dónde radican sus orígenes cuáles han sido sus desarrollos de qué contenido se ha dotado también porque claro todos pensamos por ejemplo que Occidente tiene una especie de obligación moral respecto al resto del mundo y que de algún modo pues es la líder en los llamados derechos humanos ejerce también el liderazgo pues a nivel del propio sistema político vigente en ese Occidente que es la democracia liberal la democracia del libre mercado y en fin hay una serie de elementos que parece que dotan a ese Occidente de una exclusividad frente al resto que es así como los denomina Boris Nath al resto del mundo a lo que no es Occidente lo que no es Occidente parece que es el resto lo que carece de importancia o aquellos territorios que de algún modo pues no pueden presumir de formar parte pues de ese orden de civilización que ha dotado de progreso a la humanidad y que de algún modo pues es la garante de todos estos progresos materiales y de toda esta sociedad del bienestar que hasta hace muy poco tiempo se nos vendía curiosamente a raíz de estos últimos acontecimientos patíricos todo ese discurso digamos de algún modo pues que buscaba hacer de ese Occidente pues una panacea pues de algún modo pues el analít de todos los valores de todos los progresos y demás pues se ha liquidado por completo y hay muchos indicios hay muchos elementos que nos invitan a pensar que quizás estamos en la antesala pues de de un tipo de sistema político pues bastante autoritario basado pues en una tecnocracia transnacional que viene dictada por élites anónimas cuyo rostro no conocemos y que forman parte pues de un entramado muy complejo global que por ejemplo los podemos situar en el foro de Lavos podemos hablar de teorías poshumanistas como las que defiende Klaus Schwab por ejemplo de la famosa cuarta revolución industrial es decir son una serie de de protagonistas que ahora mismo están tomando pues digamos una vigencia pues mucho mayor de la que tenían años atrás porque el foro de Lavos se viene reuniendo regularmente desde hace muchos años o el Banco Central Europeo o el Banco Central Europeo organismos supranacionales en los que la población civil no tiene ni voz ni voto sin embargo son los que nos imponen las políticas que tenemos que seguir o exiliarnos de la sociedad y nunca mejor dicho o por ejemplo con el tema de los pases sanitarios si o incluso pues con otras medidas restrictivas que en ningún momento tuvieron pues digamos un aval sanitario pero bueno estos temas realmente en el libro no se toman en cuenta desde esa perspectiva lo fundamental en la obra de Morisnat es el uso de la pandemia desde una perspectiva geopolítica algo que es muy evidente el uso geopolítico que se ha hecho de todo este tema pues está reconfigurando de alguna manera el mundo bajo otros parámetros es decir por ejemplo pues lo que estábamos comentando respecto a Estados Unidos que ya no ejerce ese liderazgo que le había correspondido desde el final de la segunda guerra mundial desde el orden dictado a través de de las famosas conferencias de Yalta Posdan etcétera y de algún modo pues todo ha estallado en pedazos todo este orden todas estas certezas y seguridades pues han estallado en pedazos incluso con anterioridad las famosas teorías de Francis Fukuyama teórico liberal pues de bastante renombre y bastante famoso en la década de los 90 que hablaba del fin de la historia de que el liberalismo había conseguido clausurar la misma historia y que el modelo antropológico liberal pues había conseguido pues imponerse de forma definitiva y la historia pues ya no iba digamos ese dinamismo que la historia había experimentado a lo largo de los siglos pues había quedado cortado es decir prácticamente había petrificado la historia de alguna manera la había detenido en ese punto pues todo eso se demostraba que eran teorías palaces y que realmente pues no tenían ningún contraste con la realidad entonces bajo estas circunstancias vemos por ejemplo y es algo que Boris Nath explica en el libro con meridiana claridad como se están tejiendo como se están articulando bloques geopolíticos que prácticamente son estados civilización podemos hablar de Rusia podemos hablar de China podemos hablar de los frics que son las economías emergentes del tercer mundo por ejemplo India Brasil Pakistán Irán Irán es decir son potencias que están pues digamos en una fase de desarrollo pues sobre todo a nivel económico gracias a la articulación de grandes organismos que se están generando al margen de este occidente como podría ser aquellos que forman parte de la ruta de la seda que nos demuestran pues que hay vida más allá de ese occidente postmoderno de ese occidente colectivo tal y como lo denomina Boristán que son capaces de ofrecer también pues discursos digamos alternativos a ese monopolio de ese occidente que cree por ejemplo pues que la democracia liberal es una especie de adalid de valores y de derechos que prácticamente al margen de esta democracia liberal no existe ni la libertad ni existe posibilidad de desarrollo lo cual pues nuestro autor niega por completo es decir las particularidades de los pueblos de las identidades de los pueblos forman parte también pues de digamos de ese no sé si se puede decir así ese sustrato digamos ese Dasein si queremos expresarnos un poco en términos heideggerianos ese ser profundo que expresan pues las civilizaciones los pueblos las naciones tanto también en Occidente en el fondo lo que pasa que Occidente es el fruto un poco pues de de un paradigma ideológico pues nacido hace 300 años o poco más de 300 años es decir antes de que ese paradigma ideológico se impusiera también existía otro modelo de civilización digamos que podría concebirse más dentro de los términos de de la tradición si se quiere ver así o con matices y digamos que por ejemplo la Europa medieval en la cual nacen pues todas las tradiciones orgánicas que posteriormente pues tendrán también su desarrollo pues en muchos en muchos países en muchas civilizaciones bajo muchos imperios y formas históricas que se desarrollan pues hasta prácticamente los últimos 300 años y que no deberíamos menospreciar en absoluto entonces en este sentido el libro de Bolisnat trata un poco de abrir perspectivas trata de desfocarnos de esos prejuicios heredados de esa idea absolutamente falsa de que solamente bajo una democracia liberal o de libre mercado pues es posible que prospere un modo de civilización y también pues para invitarnos de algún modo a la autocrítica a tratar de ser introspectivos y mirar dentro de nosotros mismos dentro de ese occidente en el que nos hemos educado y bajo cuyos parámetros ideológicos bajo sus valores hemos crecido y ofrecernos pues eso que ensanchemos un poco nuestros horizontes mentales y que seamos capaces también pues de de apreciar pues que que cada pueblo quizás también tiene su forma de de dotarse de realidad de dotarse de un sistema político de dotarse pues de de una estrategia incluso pues dentro del plano internacional en lo económico en lo político en lo social y de ahí viene un poco pues el sentido de del subtítulo de la obra hacia un mundo multipolar es un poco el destino inevitable en el cual pues hacia el cual hemos sido un poco orientados y y bueno esta es la perspectiva un poco que que desarrolla Boris Nath en su libro obviamente pues a lo largo de las 380 páginas creo que son que se extiende el libro pues tenemos muchos desarrollos secundarios con muchos temas que nos ayudan a entender también pues otras realidades más particulares por ejemplo no hay que olvidar que el autor cuyo origen es serbo-croata por lo tanto balcánico como he dicho al comienzo eso digamos que le aporta una visión o un enfoque pues muy diferente al que podemos tener desde occidente y por ejemplo pues las referencias acerca de los contrastes o los antagonismos que se generan entre los territorios de la antigua Yugoslavia y lo que es la Europa Central perdón es otro de los temas que aparece desarrollados en el libro es decir el tema por ejemplo del papel de Alemania ante la guerra de Yugoslavia de comienzos de los 90 el papel de la OTAN que no lo hemos mencionado hasta ahora pero que también es muy importante dentro del contexto del libro con los bombardeos los bombardeos que tuvieron lugar en la antigua Yugoslavia que han tenido lugar sucesivamente y que prácticamente han pasado desapercibidos para la prensa que ahora por ejemplo si centra su foco en el conflicto de Ucrania y ahí sí que lamenta las pérdidas humanas bueno depende de quién también de dónde vengan esas pérdidas humanas y sin embargo esa misma prensa por ejemplo legitimó en su día los bombardeos criminales totalmente criminales de la antigua Yugoslavia los bombardeos daños colaterales daños colaterales le llamó la prensa en su día muy cierto y bueno el ejemplo lo podríamos hacer extensivo a otras latitudes lo podríamos hacer extensivo pues yo que sé Afganistán como ha nombrado aquí mi compañero a Siria incluso y a otras latitudes o a Yemen o a Yemen y no olvidemos por ejemplo que la OTAN el acrónimo cuyo significado es organización del tratado del Atlántico Norte al fin y al cabo es una alianza militar que responde solamente a los intereses de Estados Unidos y en ese sentido el papel de Europa es totalmente secundario y ¿cómo se dice? de sumisión de sumisión de sumisión de sometimiento como si fuese una colonia como si fuéramos los cipayos del imperio además acogiendo bases militares y sometiéndonos pues a todo tipo de chantajes incluso es decir que bueno la OTAN un poco nació en la guerra fría para defender los intereses en ejércitos estratégicos de Estados Unidos de esa Europa occidental y capitalista que al mismo tiempo también ocurría lo mismo al otro lado quiero decir la Unión Soviética también tenía su pacto de Varsovia y también defendía pues sus intereses estratégicos al otro lado del telón de acero pero bueno la guerra fría y los esquemas mentales que originaron la guerra fría de algún modo deberían de dejarse atrás porque estamos ante un contexto geopolítico totalmente nuevo y que ya no depende ni de la unipolaridad estadounidense ni de la bipolaridad de guerra fría representada por Estados Unidos y la Unión Soviética el mundo se ha hecho más grande de algún modo se podría decir así lo importante es que ese occidente y la exclusividad que se le que el mismo se auto se auto atribuía finalmente ha quedado como una una ficción es decir de algún modo hemos sido engañados también al creernos pues que los postulados mesiánicos digamos sobre los que se asentaba esa unipolaridad estadounidense y que venía ya de los padres fundadores que nos hicieron creer pues que la democracia liberal estadounidense pues era el modelo a seguir era el estandarte de la libertad de los valores de los derechos humanos etcétera todo eso ha caído definitivamente ya lo debería de haber hecho hace tiempo pero ahora es bastante más evidente y por la vía de los hechos por la vía de la consumación de los hechos de algún modo entonces la pregunta que una pregunta pues casi retórica con la cual pues yo un poco terminaría esta intervención es ¿por qué no dejar atrás este occidente colectivo este occidente postmoderno pues totalmente decadente y totalmente degenerado incluso lo voy a decir así de muchos aspectos de la vida social muchos agregados ideológicos ciertas formas de autoritarismo que se están desarrollando últimamente y que parece que buscan coaccionar a las personas incluso en los aspectos más íntimos de su vida de su existencia y por qué no dejar atrás esa Europa como digo de la tecnocracia del globalismo de esas élites digamos esas élites que tratan de subvertir pues casi diría que la vida natural de los pueblos que el derecho que cada pueblo posee pues a digamos a forjar su destino como así lo prefiera o como así lo dicen pues sus propias gentes y volver a reivindicar a Europa de algún modo a una Europa también pues de las tradiciones del papel de los pueblos del papel de la cultura es decir otro modelo digamos de civilización que al mismo tiempo reconozca también a ese resto del mundo que parece como que permanece inclasificado o parece como algo ahí etéreo algo que no tiene forma y por qué no reivindicar pues el ser Europa de nuevo y al mismo tiempo reconocer esa eternidad de alguna manera con otros modelos de civilización con otros bloques de civilización y no pretender ahogarnos digamos esa exclusividad o esa esa hegemonía esa soberbia incluso porque también lo podemos decir así hay un capítulo que se llama la iglesia europea la iglesia occidental mejor dicho la locura la locura europea que ya lleva a creerse que uno está en la altura de los dioses cuando aquí en Europa pues es lo que también se comenta en este libro no tenemos ni puñetera idea de cómo se ha desarrollado por decirlo de alguna forma la civilización india la civilización china muchos de los descubrimientos que por ejemplo en matemáticas no han sido descubrimientos de los últimos 300 años sino que ya tienen una historia de miles de años ya no solo del mundo árabe sino también del mundo indio o del mundo chino y aquí no se tiene ni puñetera idea de que hay más allá de las fronteras y de hecho esto se remonta ya no solo al conflicto salido de la guerra fría sino que Boris Nath en su obra lo remonta hasta el cisma de la iglesia el cisma de Nicea del 632 pero eso es un poco el antagonismo existente entre la Europa oriental y la Europa occidental como si no formasen parte de una misma civilización cuando todos los procesos históricos que se han producido en la Europa occidental también han tenido su contraparte digamos hasta la revolución científica del 17 hasta la ilustración en el 18 han tenido su contraparte en esa otra Europa en esa otra Europa oriental entonces a mí personalmente el concepto de occidente no me convence para nada sobre todo porque nos hace parecer bueno y ser de hecho pues una prolongación prácticamente pues de de Estados Unidos porque al fin y al cabo pues todos los regímenes de la Europa occidental han homologado sus sistemas políticos con aquel estadounidense y un poco la reivindicación de Orisna que también hacemos nuestra es eso el volver a recuperar ese protagonismo en el concierto internacional el constituir un bloque geopolítico pues independiente soberano que no nos obliguen a llevar a llevar a cabo pues políticas y y a mantener relaciones con otros bloques geopolíticos pues que incluso atentan contra nuestros propios intereses y a no ser un poco pues el juguete roto de Estados Unidos y eso es digamos que dentro de estas líneas se desarrolla la obra de Boris Knapp bueno podríamos añadir muchas más cosas pero creo que nos hemos quedado descansando ya con lo que hemos dicho y bueno a partir de aquí invitar al lector a que a que se adentre en la obra de Boris Knapp que es muy interesante al menos desde nuestra respectiva porque también estamos necesitados de otro tipo de discursos los discursos que siempre tienen el mismo sesgo ideológico o que siempre parten de unas mismas premisas pues creo que ya los conocemos y que tampoco aporta nada es decir la pluralidad en ese sentido pues es muy necesaria esto aporta un cambio de coordenada en el sistema ideológico claro totalmente y que el mundo debe de ser multipolar también el mundo tiene que ser multipolar porque no podemos estar sometidos a a la voluntad de una única potencia hegemónica en el mundo y es necesario pues que haya digamos un equilibrio un equilibrio de bloques que a día de hoy con las circunstancias actuales es más necesario que nunca entonces nada más que añadir solamente agradecer aquí vuestra presencia y por habernos aguantado un poco porque sabemos que ha sido un poco duro y bueno estamos en esta en la cuenta de arriba y creo la Jani para atender cualquier pregunta que tengáis muchas gracias a todos muchas gracias a las tardes